Irvin Rubirosa, en diferentes charlas, en entrevistas, que es un técnico que le gustan los retos, que gusta de las presiones y que sabe lo que representa Xela y que está preparando ya su pensamiento para la Liguía. Reitero, para eso debe de empezar a sumar ya de A3 el cuadro superchivo. Hoy en una visita lo está haciendo de uno en condición de visita, que es lo más importante ante municipal. Pero reitero, Xela se ve diferente, más allá de esquemas o situaciones tácticas, sigo pensando que es situaciones de predisposición de los jugadores. El balón que venía, Xela que sale, enredado pero sale, al final de cuentas el cuadro superchivo. Pelota que queda enredada, cuidado que ahora le queda al equipo de municipal, parece para el primero disparo, dentro, gol. Gol. Pedro Altán se encuentra con un regalo de nochebuena, totalmente anticipado por la saga superchiva. Tuvieron tres oportunidades para salir, para despejar, para tocar hacia adelante. Y el homenaje es de Pedrito Altán para John Robert Méndez, el hombre que está lesionado, pero seguramente apoyando a su equipo. Y el que más se lo merecía de municipal, lo termina consiguiendo a los treinta y seis y medio. Municipal uno, Xela cero. Buen gesto de Pedro Altán. Nace a través de un centro marcado por derecha el primero de la tarde a favor de municipal. Se equivocan los centrales, intentan corregir el despeje base al centro, que es una nueva equivocación. Y luego, en corto, lo que hablábamos, hablar de Pedro Altán en sus regates y condiciones en espacio reducido, es sencillamente prolongar una historia que ya todos conocemos en el mérito para él o en lo individual, porque había sido el jugador que había buscado, que había sido distinto, que había provocado las ocasiones ofensivas de municipal. Uno por cero lo gana el equipo escarlata. Tal vez, solo tal vez, cuando municipal menos encontraba la resolución a portería o la falta de claridad que sí había tenido en minutos anteriores. Altán la manda al fondo, al minuto treinta y seis, el uno por cero. Para él, en su cuenta individual, el segundo gol en el torneo, Pedro Manuel Altán, entonces, se estrena, mejor dicho, en el certamen, y se une a Alvarado, a Macuca, Méndez, Alvarado y Rosas, como los elementos que ya habían marcado. Uno por cero lo gana municipal, treinta y ocho minutos de partido. Adelante, Luis Giovanni Rodas. Con todo lo celebra, entonces, Altán, de verdad, y también parte del cuerpo técnico, nuevamente de la importancia de esa anotación. Ya lo había buscado de varias maneras, Pedrito, pero al final de cuentas se rebusca el espacio y con eso, pues, ahí dedicado para John Méndez. Algo viene ahora al mismo Altán a platicar con José Saturnino Corozo luego de la falta. Algo le va a decir, pues, el técnico paraguayo, platica con Altán. Y de una u otra manera, pues, algo que no le ha gustado o algo que tendrá que hacer dentro de la engranabilidad. Mientras que ahora Fernández le pide un poquito más que suba la línea, es a tratar de buscar, entonces, empatar el partido, según lo que también manifiesta el técnico del cuadro, Superchivo. En los linderos del área le dieron a Christopher Ramírez, el mismo puede levantar el centro, ataca a Shell a tiro libre, que le pertenece al cuadro visitante, al equipo Superchivo, que se equivocó, doble en esa. Hay que despejarla cuando no se tiene la seguridad de posesión en el balón.